La pena, que pena tenemos todos, nos venden a las empresas, pena, Don Botín es el patrón. Han salvado los grandes bancos y toda la culpa es pa' ti, tú has flotado trabajando sin pensión y ni un eurín. Esta democracia da pena, pena, todos juntos hoy en pie, ya está bien, ya está bien, de tanta venida pena.